Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. Estamos en la previa de la primera movilización contra el gobierno de Milley, viendo qué va a pasar con el estreno del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. Bueno, por lo pronto, tal como vimos en algunas, las pocas manifestaciones que se dieron estos días, que estuvieron en la vereda y demás, ya de lo que era el cronograma inicial de manifestaciones que se iban a, o en realidad puntos de concentración que se iban a dar, bueno, hubo un cambio. Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, junto con varios dirigentes de izquierda, habían planteado un habeas corpus contra este protocolo. La justicia decidió rechazarlo porque entendió que no era la vía idónea para cuestionar la constitucionalidad o no del protocolo. Bullrich lo festejó en un tuit, dijo, lo resolvió la justicia, el protocolo para el mantenimiento del orden público es completamente legal, solo quienes ignoran la ley y viven fuera de ella podían pensar lo contrario. En realidad la justicia no convalidó la legalidad del protocolo, si bien debo decir que en principio la reglamentación de cualquier derecho o garantía constitucional es algo legal, pero no convalidó el fondo. La justicia lo que dijo es por una formalidad rechazó habeas corpus. De hecho, si pensamos en otros actos de gobierno que de alguna manera restringieron libertades, cuando se dio el primer DNU de la cuarentena en el 2020, probablemente todos estuvimos de acuerdo o una inmensa mayoría estuvo de acuerdo. Recordemos que el índice de aceptación de esta decisión superaba el 80%, sin embargo, después a medida que se fue prorrogando y prorrogando, la gran mayoría de la población lo consideró como un abuso y terminó de alguna manera perdiendo validez y perdiendo la convalidación, incluso en la justicia. Recordemos aquel fallo de la corte que decía que tenía que tener una limitación temporal y demás. Yo creo que lo mismo va a suceder con este protocolo, en la medida que reglamente, pero esa reglamentación no termine cercenando el derecho a la protesta, será convalidado. Si resulta que se utiliza como herramienta para que no pueda haber manifestaciones, entonces es altamente probable que se lo considere inconstitucional. ¿Qué dijo Agustín Rombolá, presidente de la Juventud Radical? El DNU de Javier Milei, entre otras medidas, pretende modificar la ley de tierras quitando la limitación de mil hectáreas que un extranjero puede poseer en la zona núcleo. No les tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender. Esto en relación a aquellas cosas que se fueron conociendo de este DNU, con más de 600 modificaciones legales que está previsto que anuncie el presidente para las 21 horas del día de hoy. Entre otras cosas, también está previsto que esta medida tenga modificaciones en materia laboral. Vamos a ver el tuit de Santoro. Dijimos en campaña que la intensidad de los piquetes en Cava complican la convivencia, pero las democracias liberales regulan excesos y protegen la propiedad sin limitar el derecho a la protesta ni restringir libertades individuales. Sobreactuar el punitivismo empeora todo. A ver, hace pocos días Rosati, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dijo lo siguiente, lo que tiene que haber es justamente una complementariedad entre uno y otro derecho, el derecho a la libre circulación, el derecho a peticionar ante las autoridades. Esas cosas deben coexistir y la regulación es válida siempre y cuando esa regulación justamente no restrinja al punto tal que no se pueda ejercer un derecho. Pero en nuestra legislación o en nuestra Constitución no hay ningún derecho que sea absoluto. Acá tenemos a Ramiro Marra que dice, solo en el día de ayer se recibieron más de 4.000 denuncias de personas amenazadas con ir a marchar por miedo a perder su plan social. Desde el gobierno decidimos terminar con esto. Los argentinos no vamos a permitir que los gerentes de la pobreza utilicen a los más necesitados para sus fines políticos, se les acabó la joda. Bueno, y tenemos ahora a Dorni, hay que terminar con los intermediarios en los planes sociales, utilizan la pobreza para su propio beneficio, sin importarles las necesidades ni la dignidad de aquellos que menos tienen. Estos son carteles que están justamente en las estaciones de subte, dice, el que corta no cobra, si te están obligando podés denunciar anónimamente al 134. Hay dos posiciones respecto de esto, quienes dicen que extorsionan a la gente para que vaya a la marcha y también del otro lado dicen que están extorsionando a la gente diciéndoles que van a perder, digamos, los planes que tienen si asisten a una marcha. La verdad es que quien cobra un plan social está recibiendo un beneficio por parte del Estado. Entonces, digo, más allá de que por ahí la forma en que se comunica puede resultar chocante, no hay un impedimento para que el Estado a quien le otorga algún beneficio le exija que haga o deje de hacer algo, digamos, distinto a lo que se le pide a la ciudadanía. Recordemos que cuando se otorgó el IFE, por ejemplo, las personas que cobraban el IFE no podían comprar dólares. Entonces, este tipo de exigencias o reglamentaciones para otorgar un beneficio no son ilegales, a priori, porque también hay algo que tiene que ver con las cosas. Pueden parecer o ser legales en su regulación y después el ejercicio ser abusivo y entonces merecerán una revisión judicial posterior. Quería también contarles un poco algunas de las cosas que anunciarían en principio esta noche respecto de varias modificaciones. En principio, la desregulación de muchas cosas, entre otras la ley de alquileres. Así que veremos si en definitiva el problema de los alquileres es un problema que obedecía a la ley, buena o mala, o si en realidad obedece simplemente a que no hay viviendas, la demanda es muchísimo mayor que la oferta, y al no haber crédito y forma de acceso a la vivienda, cada vez más gente tiene la necesidad de alquilar. Vamos a empezar a verificar con el correr del tiempo si efectivamente la libertad de mercado regula las cosas y las mejora o las empeora. Otra de las grandes modificaciones que traería el DNU, porque hasta ahora es lo que trascendió de lo que estaría escrito, una vez que esté publicado en el boletín oficial, hablaremos sobre algo en concreto, pero en principio habría varias modificaciones en materia laboral. La aplicación del sistema de la UOCRA en el cual el trabajador y el empleador van haciendo un ahorro forzoso en el cual se paga el seguro de desempleo del trabajador sería voluntario. Entonces vamos a ver quiénes lo utilizan, pero por otro lado se va a ampliar, por ejemplo, el periodo de prueba de tres meses a ocho meses, lo cual nos da un periodo de prueba mucho más extendido. Recordemos que una de las cuestiones importantes que tiene el periodo de prueba es que recién a partir de ahí es exigible que el empleador registre al trabajador. Otra de las cuestiones es que se eliminarían muchas de las sanciones que, si se quiere, encarecen las indemnizaciones laborales, también se modificaría la forma en que se actualizan las indemnizaciones. Todo esto con el objetivo de que abaratar este tipo de costos genere mayor empleo. Pero vamos a ver si efectivamente esto sucede o lo único que sucede es una mayor rotación, pero no la... Una cosa es que se logre crear más empleo genuino y otra cosa es que simplemente haya mayor rotación porque despedir es más barato. Si esto no genera más empleo, solo va a suceder eso. Otra de las cuestiones donde por ahí sí me parecería más adecuado es uno de los grandes reclamos es que, si se quiere, las pequeñas empresas, los emprendedores, los que son profesionales y si tienen algún colaborador, no pueden estar medidos con la misma vara que Coca-Cola, por ejemplo. Bueno, eso resulta razonable, tendrían un régimen diferenciado. Creo que eso sí puede ser positivo. El resto de las medidas, permítanme ser escéptico, pero como no tengo ni la verdad absoluta ni la bola de cristal, vamos a ver con el correr del tiempo si efectivamente tienen un efecto positivo sobre la economía. Lo mismo la liberación de las importaciones y demás. Sabemos que durante la década del 90 eso fue destruyendo la industria nacional y eso en definitiva terminó destruyendo las fuentes de empleo. Veremos a partir de que se conozcan todas estas medidas cuál es la reacción de la población. Seguramente se irán conociendo también con el correr de los días. Primero, qué impacto tiene en el mercado. Hasta ahora, por ejemplo, el dólar estuvo bastante quieto. Bueno, vamos a ver si a partir de esta noche y a partir de la publicación del boletín oficial sigue todo de esa manera. De todos modos, aunque el dólar esté tranquilo, los precios se incrementaron en gran medida. Recordemos que la NAFTA subió el 35% y todavía no sabemos a ciencia cierta en qué medida se van a ir quitando los subsidios al transporte y a los servicios. Así que no sabemos cuánto más vamos a empezar a pagar por todos estos conceptos. Y en principio no hay a la vista paritarias para que se vayan a reabrir. Con lo cual todo este impacto se recibiría sin ningún tipo de reajuste en el ingreso. Veremos cómo sigue todo. Hoy, por lo pronto, pareciera que algún diálogo hubo o alguna suerte de concesiones se dieron porque las manifestaciones se van a producir pero con puntos de concentración bien en la zona céntrica se van a estar reuniendo en Diagonal Norte y en Diagonal Sur y de ahí a Plaza de Mayo con lo cual, si se quiere, el entorpecimiento de la circulación se reduce en gran medida. Hay una cuestión lógica. Si se van a movilizar miles de personas es imposible que no haya algún entorpecimiento del tránsito o de la libre circulación. Lo mismo pasa cuando va la gente a la cancha o cuando hay una maratón. Mientras sea ordenado y en paz que todo indicaría que a pesar de determinadas declaraciones altisonantes desde los últimos días me parece que vienen bajando los decibeles de los dos lados y bueno, esperemos a lo largo de este programa por ahí tenemos alguna novedad de último momento y si no la tenemos será porque todo se va desarrollando en paz. Mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y así comienza Encuentro Informativo.